Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y el grupo antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, se ha trasladado a Tame y Arauca con el fin de habilitar las vías que son bloqueadas por los camioneros. Los manifestantes, al parecer, bloquean dos ejes viales del departamento. La Policía Nacional sigue utilizando el grupo antidisturbios del ESMAD para poder habilitar los ejes viales del departamento de Arauca, bloqueado por los camioneros. Los manifestantes se han desplazado a otros puntos de las carreteras. Bueno, hemos estado haciendo un trabajo articulado con fuerzas militares, buscando que se mantenga la movilidad en todo el departamento. Estamos hablando del eje vial de Arauca-Tame, entre Tame y la ciudad de Yopal. Ha sido un trabajo articulado, acompañado del Ministerio Público. Y como ustedes habrán percatado, en su momento las personas que se encuentran allí protestando han generado bloqueos e interrumpiendo la movilidad. Es nuestro deber constitucional garantizar que las vías se encuentren con flujo normal y pues esa es la actividad que hemos venido realizando, que hasta el momento no ha tenido inconveniente alguno. El comandante del departamento de Policía de Arauca confirmó que el ESMAD se encuentra en Tame y en Arauca. Mantenemos grupos antidisturbios en Tame y aquí en la capital, dispuestos pues si se requiere actuar, es como digo, solamente bajo el parámetro del deber constitucional que tenemos, al igual que garantizando el derecho a la protesta, más no que se infrinja en una actividad que pueda rayar con el código penal, que es obstaculizar las vías del departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que no se ha presentado ninguna azonada en las vías. En ningún momento ha habido confrontación con ningún manifestante, lo que se ha hecho es actuar dentro del marco de la ley y pues si se llegara a requerir el uso de la fuerza, pues está contemplada dentro de la norma, pero hasta el momento quiero destacar que eso no ha sido necesario. Al parecer dos puntos de las carreteras del departamento de Arauca han sido nuevamente bloqueadas. Esta mañana tengo un reporte de dos eventos, uno en el sector de la vereda La Gaitana, que es entre Cubara y Saravena, allí se está presentando alguna situación de interrupción de manera intermitente del tráfico vehicular y también en el sector de Corocito, que es entre Tame y Fortul. Al igual, a donde se presenten interrupciones, nuestro deber es llegar y habilitar la movilidad. Al parecer el alcalde del municipio de Tame desconoce la circular del Ministerio de la Defensa. Es posible que nuestro alcalde desconozca la circular que el Ministerio del Interior ha despedido y que ha hecho llegar a las gobernaciones y a las mismas administraciones municipales, donde les recuerda el deber que ellos tienen como primera autoridad de garantizar el derecho de los demás ciudadanos. Y como en su momento se manifestaba, aquí hay un porcentaje mínimo que son los que están protestando, pero la mayoría de los ciudadanos son los que se están viendo afectados. Entonces yo pienso que puede ser un desconocimiento allí, pero al igual se ha hecho la tarea. Además, este no es un evento que ocurriera en el día de ayer, esto ya viene desde el día lunes y pues lo ideal era que desde un principio se hicieran los acercamientos para evitar precisamente que se presentaran bloqueos. Las carreteras del Departamento de Arauca son monitoreadas las 24 horas por la fuerza pública de esta región del país. ¡Gracias!